Hola, muy buenos días. Estoy aquí para cumplir un reto que hace cerca de un mes, Dianita Cardoso. Me lo había comentado, por razones de salud no lo había podido cumplir, pero hoy estoy mejor y espero que nuestra canción que hemos preparado para ustedes con mucho cariño les puse. Aquí estoy. Mis nominadas son Cecilia Ruvira, Ariadna Ruvira y Yoselin Espinoza, que espero también con todo su corazón explicarle al Señor. Aquí estoy, Señor, viviéndote en las nombres. En papel al desierto, hablare a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, viviéndote en las nombres. En papel al desierto, hablare a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor, y Dios, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperaste de mí. Háblame Señor, enamorame de ti, háblame en vos, mi Dios. Quiero escuchar, cuáles son tus amigos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame Señor, enamorame de ti, háblame Señor, enamorame de ti.